Efectivamente se han reactivado seis provincias de la región Junín y tres de ellas han quedado prácticamente dentro de los alcances de la cuarentena focalizada. Consecuentemente las seis provincias habilitadas tienen expedito las condiciones para poder reanudar las actividades de ámbito de transporte interprovincial y de ámbito nacional. Sin embargo debemos precisar que las tres provincias que han sido inhabilitadas en esta estación de la cuarentena de alguna forma custodian en sus espacios territoriales terminales terrestres que son de ámbito nacional e interprovincial. En ese contexto si es que las empresas que pretenden dar este servicio de ámbito interprovincial cuentan con estaciones de ruta, terminales autorizados por el MTC o las direcciones regionales de transporte y cumplan con los protocolos de bioseguridad pueden iniciar sus actividades pero hay que tener en cuenta de que los pasajeros o usuarios que hacen uso de transporte interprovincial e interdepartamental que vienen de la ciudad de Lima hacia Huancayo no van a poder ingresar directamente a los terminales de Huancayo porque estamos en cuarentena focalizada. Quiere decir que los puntos de destino van a ser en Tarma, en La Oroya, Junín, Chupaca, Concepción y Jauja. Mientras que en Huancayo tenemos un terminal terrestre de ámbito nacional, de ámbito interprovincial entendemos que si las empresas no cuentan con estas condiciones sencillamente todavía van a tener que esperar el levantamiento de la cuarentena focalizada en las tres provincias antes señaladas. ¿Cuáles son las condiciones prioritarias, primarias que deberían cumplir las empresas de transporte para poder ejecutar sus servicios? La infraestructura complementaria es una condición la cual no se puede superar con lo que se venía llevando por costumbre por algunas empresas de transporte que hacían el embarque y desembarque en la vía pública. Hoy en día, a razón de las resoluciones ministeriales, la 235 y la 236, de alguna forma, tenemos que cumplir con habilitar espacios adecuados para el embarque y desembarque de pasajeros y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Quiere decir que si las empresas no cumplen con estas condiciones, simplemente las municipalidades en el ámbito de sus funciones pueden clausurar terminales y las autoridades competentes en fiscalizar el transporte, entre ellas Sultran, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y extensivamente las Direcciones Regionales de Salud, Indecopi, Sunafil y Defensoría del Pueblo, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pueden tomar acciones de fiscalización, sobre todo salvaguardando la integridad y la salud de las personas. Para el transporte interprovincial se ha previsto que si las unidades van a hacer el traslado con un aforo de aproximadamente 95%, porque lo único que se restringe es de que en el asiento del copiloto no viaje pasajero alguno, pero la tripulación puede hacer uso de la parte complementaria del vehículo, se ha previsto la implementación de separadores con cortinas de polietileno y que los pasajeros deban viajar estrictamente con mascarilla y protector facial personal, porque se ha verificado que hay empresas que ahora prestan los protectores faciales a los usuarios, eso es un alto riesgo que implicaría un contagio masivo en la población. Por otra parte, se ha previsto que los vehículos deben ser desinfectados, tanto para el embarque y después del desembarque de pasajeros, deben tener ambientes adecuados con servicios higiénicos, dotación de agua, y se debe portar dentro del vehículo un tacho especialmente para el desecho de productos o insumos microbiológicos que la población podría desechar. ¿Qué sanciones podrían haber para estos transportistas que no estén cumpliendo con los protocolos sanitarios? La aplicación de las sanciones es desde una UIT hasta tres UITs por incumplimiento de medidas de bioseguridad y podría recaer también en la suspensión de la actividad, el retiro de la autorización correspondiente y la clausura de los espacios habilitados como infraestructura complementaria, refiriéndonos precisamente a los terminales terrestres.